Yo cuando venía ahí en la esquina de la Casa de los Tratados, ya vi un marrón que había en la chimenea ahí de lo que hace el pollo. Entonces me di la vuelta por abajo rápido y salía. Y salía a chequear, entonces cuando yo vi aquí prácticamente en el horno aquí de las señores guayeras, estaba prendido toda la parte de abajo. No sabía qué hacer, hablando francamente. Lo único que golpeó la puerta a los propietarios, que es el Guillermo Espinosa, que me salió de la ventana y le dije que bajara. Entonces cogí el extinguidor y lo agarré, traté de apagarlo porque estaba una llama allá grande, debajo de donde se están horneando los pollos y todo salía para encima, en la parte alta. Entonces eso es lo que yo traté de ayudarlos y hacer algo. Y gracias a Dios, como uno se sabe manejar el aparato ese para poder apagar, entonces no ha habido ningún problema en sentir eso. Se dio un conato, un fuego incipiente en un restaurante, en una pollería asador de pollos específicamente, por el tema de acumulación de grasa en la chimenea. Según nuestro criterio, esta chimenea está mal diseñada, es muy larga, llega prácticamente. Y toda esta acumulación de grasa, pues en algún momento es combustible, se llega a calentar lo suficiente y esta vez se encendió. Entonces se deja ya recomendaciones nuevamente, porque tampoco es la primera vez que pasa en este local. Y ojalá se tomen los correctivos. Es muy largo, como digo, y tiene muchos codos. Entonces cada uno de los codos también hace que la grasa se acumule y se llegue a prender cuando se calienta lo suficiente. También se ha recomendado que coloque las trampillas de grasa para evitar un poco este tema. Vamos a ver la situación de que los propietarios hagan los cambios que se requieren. ¿Hubo algún tipo de daño material o alguna persona? Daños materiales en el tema del tubo, la chimenea, en el ventilador, porque tuvimos que abrirlo para poder nosotros controlar o echar el polvo químico o los extintores que teníamos a mano. No veíamos necesario echar agua por el daño que podíamos ocasionar. Y por suerte, daños en el tema de ellos de equipos de cocina, me parece que tienen algún tipo de daño por el polvo químico. Más allá de eso, heridos no ha habido por suerte. Y la llamada por toda también hace que podamos actuar de una manera más pronta, llamada directamente a nuestra estación, del tema del incendio o el fuego incipiente en este punto. Bueno, y una persona también me ha dicho que actó rápidamente una persona... Ah, exactamente, el fuego que ha estado al inicio cerca del horno ha sido controlado por una persona que ha estado pasando y usó su extintor. Lo bueno de tener estos elementos de prevención de incendios con nosotros en casas, vehículos, negocios, que nos permiten actuar sobre el fuego incipiente que es pequeño. Es preferible que no pase un incendio que ya con un instinto prácticamente no lo logra controlar.